Muy buenos días chicos y chicas, bienvenidos al área de Ciencias Sociales. Hoy día te presento en la semana número 26 en la clase número 19, reflexionamos sobre nuestros aprendizajes respecto a las necesidades y decisiones económicas. No te olvides que la imagen nos dice qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Te presento la competencia, el propósito, la capacidad y el desempeño que desarrollaremos hoy día. Vamos con unas primeras imágenes. ¿Ves qué es esto que está aquí? ¿Son iguales o diferentes? ¿Lo ves igual o diferente? Aquí, ¿son iguales o diferentes? ¿Son iguales o diferentes? ¿Y qué voy a hacer hoy día, profesor? Vamos a ver y comparar tu infografía, si son iguales y diferentes. ¿Tú crees que al arreglar o mejorar tu infografía saldrá mejor? ¿O no? No te olvides chicos y chicas que no hay nada que enseñe más que equivocarse. No te olvides que de los errores nosotros aprendemos mejor. Y hoy día vamos a descubrir si hemos fallado en nuestra primera infografía para mejorarla. ¿Ok? De eso se trata el día de hoy. ¿Cómo estamos? Así que para eso te invito a ver el video del día de hoy para poder explicarte lo que vamos a hacer hoy día. 1. Acomódate en el espacio de tu casa asignado para realizar con tranquilidad tus actividades. Recuerda lavarte las manos y desinfectar tus útiles. 2. Has realizado un proceso de reflexión sobre tus aprendizajes en el área de ciencias sociales. 3. En relación a la competencia gestiona responsablemente los recursos económicos, en la cual tu reto fue elaborar una infografía con propuestas de acciones orientadas al uso adecuado de los ingresos económicos de tu familia. Así que hoy día, chicos y chicas, asumirás compromisos para mejorar nuestro aprendizaje sobre necesidades y decisiones económicas. No te olvides que de los errores aprendemos. Para hoy día, tenga a disposición tu infografía que elaboraste en él y el recurso número 4. O sea, tu infografía y el recurso número 4. Para verificar qué criterio de tu lista de cotejo estás incluyendo en la infografía. Ahora, necesitamos tu infografía que elaboraste en la sesión número 3. ¿Y te acuerdas, verdad? En la sesión número 3. En la clase número 13 te mandé a hacer una infografía. Anda, rebúscalo, rebúscalo, búscalo. Ya lo encontraste. Una vez que ya lo encontraste tu infografía de la número 13, vamos a comparar con la lista de cotejo. Y vamos a ver si lograste o no lograste. Sé que esta es otra lista de cotejo que te di la anterior de la número 13. Ok, otra lista de cotejo para mejorar nuestra infografía. Expliqué la importancia de planificar nuestros gastos y el consumo responsable en nuestra vida cotidiana. Si lo lograste, marcas aquí. Si no lo lograste, marcas aquí. Presente información tendiendo en cuenta aspectos vinculados al consumo responsable. Bueno, no se vas calificando. Una vez que compares tu infografía de la número 13 con este lista de cotejo y hayas marcado por aquí, vamos con las siguientes preguntas. Mira, aquí tengo unas infografías de algunos compañeros que me han mandado. Mira tu infografía. Aquí tengo tres ejemplos de la infografía. Si yo marco X, ¿lo logró o no lo logró? Luego de haber hecho este calificativo en la lista de cotejo, debo responder las siguientes preguntas. ¿Qué criterio lograste? ¿Cumpliste? ¿Por qué? ¿Qué criterio no lograste cumplir? ¿Por qué? ¿En qué criterio podrías mejorar? ¿Cómo podrías hacerlo? ¿Cuál sería tu compromiso para mejorar tus aprendizados? Entonces, el primer paso debemos de cotejar y luego resolver las preguntas. Así que chicos, el día de hoy es tu reto mejorar tu infografía, teniendo en cuenta el proceso de reflexión que hemos realizado. Los recursos disponibles en la plataforma y en la lista de cotejo. Entonces ya hemos utilizado una lista de cotejo y unas preguntas para poder mejorar nuestra infografía. No te olvides que debes hacer otra vez tu infografía. Aplicarle esta lista de cotejo. ¿Pero cómo voy a hacer otra vez, profesor? Si a mí me sale todo, sí, 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 lo logré. Entonces ya no lo debes de hacer. Pero si te sale un no, debes de volver a hacerlo para que te salga mejor. De eso se trata. De los errores se aprende. ¿Ok? Vamos a la práctica. Entonces, dice así. Reflexionamos sobre nuestro aprendizaje respecto a las necesidades y decisiones económicas. No te olvides que en tu infografía número 13, vas a utilizar esta lista de cotejo para ver si está bien o está mal tu infografía. Todo debe salirte sí, sí, sí. Entonces ya no haces la infografía. Pero si te sale uno, debes de mejorar esa parte que te equivocaste. Debes de hacerlo mejor. ¿Ok? Una vez que calificas tu infografía con la lista de cotejo, debes de resolver estas preguntas. ¿Qué criterio lograste cumplir? Cumplí todos los criterios. ¿Y por qué? ¿Qué criterio no lograste cumplir? ¿Y por qué? Ah, porque te faltó, ¿verdad? Quizás esa parte te faltó o no lo dibujaste o lo tenías en mente, pero no lo pusiste. Bueno, aquí me pone. ¿En qué criterio podrías mejorar? Claro. Si aquí lo hiciste esa medida, quizás puedes mejorar en este criterio. En la 2, en la 3, en la 4, en la 5. ¿Cuál será tu compromiso para mejorar tus aprendizajes? Porque para la próxima, pues, lo haré mejor, tendré más cuidado. Y de mis errores aprendo. Ya me di cuenta de que me equivoqué. Y último. Elabora tu infografía para mejorarlo. Utiliza las preguntas y la lista de cotejo. Y elaborarás una buena infografía. Entonces, no te olvides, chicos, que si tienes un no lo logré, debes mejorar esa parte de tu infografía o volverlo a hacerlo. O solamente la parte que no lo lograste. Así que ya sé que hiciste tu infografía, hazlo otra vez, igual que Calimab. Ya sé que te caíste, pero ahora lo vas a hacer mejor. Pero, profesor, yo ya hice mi infografía. Ya vi que te caíste. ¿Ya no quieres volver a intentarlo? ¿Ya no quieres volver a hacerlo? Yo creo que sí quieres, ¿verdad? Pero ahora lo vas a hacer mejor. ¿Ok? De eso se trata hoy día. De los errores aprendemos para ser mejor. Entonces, no te olvides que debes hacer tu infografía. Hoy día, la frase del día de hoy es. Cada fracaso enseña al hombre algo que necesitaba aprender. No te olvides que día a día de los errores aprendemos. Listo, muchachos. Espero que hayan entendido en la clase del día de hoy. Y si no lo has entendido, no te olvides que estoy en el grupo WhatsApp para poderte ayudar con el trabajo del día de hoy. Que tengas un buen día y éxitos para todos.